Hola, mi nombre es Felipe Romero, tengo 33 años, soy ingeniero electrónico de profesión. Estoy en Villavicencio, la capital del departamento del Meta. Nuestro rol es muy importante en el territorio porque es llevar beneficios a las alcaldías, gobernaciones, emprendedores, estudiantes, a toda la población. Llevo ya cerca de 3 años como enlace en el departamento del Meta para el Ministerio de las TIC. Queremos que se sienta que este ministerio es de ustedes y así lo hacemos sentir en cada visita que hacemos entregándole beneficios a ciudadanos, emprendedores, llevando internet, llevando computadores a la gente. Nosotros hacemos esta labor de corazón y esperamos seguir transformando vidas en cada una de las visitas que nosotros hacemos.